En el torrente de Zapatero Tito Ortega, Ceri Campo, licenciado Jorge Martínez El 27 de Enero El Guzmán de Natal presenta Una gran tarde de cantar y baile con Víctor Bernal y Vita José Cinto Castillo Y en el torrente de Zapatero Embajorante del Copé de la Pistada Le corresponde la salida a uno de los grandes trovadores Al nieto de Victoriano Lorenzo Blamos Del fuerte corazón Luis Guerrero No canta así ¡Ajá! ¡Zarra! ¡Muchas gracias! ¡Avego! ¡Guitarra! ¡Sentimientos rastrojeros! Música 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 Ay ya sé que me voy, ay ya sé que me voy, ay ya sé que me voy, ay ya sé que me voy Música El territorio ismeño se convirtió en soberano cuando insigne ciudadanos lograron con diligencia nuestra ansiada independencia del gobierno colombiano Música 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 Toda su familia, gracias por su atención, bien atendida ya la casa Música 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 ¿Qué dice mi amigo Juan Bernaza? Saludos Mingo Riquelme Su esposa, sus hijas Saludos La profesora licenciada en inglés ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! Thank you Madelaine Hombre, me dé un lecho Saludos para ti, un lecho Sus señoras, sus familias, sus hijos, sus nietos Isma Listo para el lunes de carnaval Dios primero Música Una noche en Ocú, yo perdí el corazón Una linda hueñita, trigaña y bonita, me lo cautivó En sus ojos yo vi, estrellita de luz Yo besé en su boquita, fragante y bonita, una noche en Ocú Yo me voy poco manito, la tierra que jala La tierra que jala y que se agarra en mi corazón Si me voy poco manito, la tierra que jala La tierra que jala y que se agarra en mi corazón Ay que viva, viva Panamá, que viva, viva Panamá Que viva, viva, viva Panamá Y ahora viva Panamá Panamá Tierra querida Bañada por dos océanos Donde el Cholo Victoriano Un día por ti dio la vida Tierra de la India dormida Allá en el Valle de Antón Con diez provincias que son Hijas del terruño mismo Panamá sagrado ismo Te llevo en mi corazón Panamá Allá en el Valle de Antón ¡Ale! ¡Guitarra! ¡Qué bien! ¡Qué belleza! ¡Guitarra, guitarra! ¡Ahí vamos! Don Edwin Pérez Aléchi Jardobá ¡Mamme la gente del Valle de Antón Ambe la gente del Palmar Saludos grandes La gente de la sabana ¿Qué será de mi primo Camilo Juancho? ¿Qué será de mi primo Camilo Juancho? Nos tienen regañado 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 Ay, 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 a la guitarra bella Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Un momento muy feliz Se vivió con Andivez Cuando aquel noviembre 3 Nacimos como país Se cambió todo el matiz Y ante una gran concurrencia Se aprobó con anuencia En la Plaza Catedral La Junta Provisional La Junta Provisional Y el Acta de Independencia Así se hace el videojero Y no te olvides de mí Ay, ay, mi vida Parece que voy llegando al lindo valle de arenas Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que lo quería, el muy ingrato me olvidó Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que lo quería, el muy ingrato me olvidó Mi moreno me ha dejado, mi moreno me dejó Primero dijo que sí, después me dijo que no Mi moreno me ha dejado, mi moreno me dejó Primero dijo que sí, después me dijo que no Ay pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Ay pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Pobrecita yo, pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Pobrecita yo, pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Les permitieron viajar, les permitieron viajar Schindler superintendente, en el tren únicamente Amaya junto a Tobar, más en Panamá al llegar Ambos fueron detenidos y Torres hizo pedidos Por socorrerlos airado, pero se halló intimidado Por los Estados Unidos Amaya junto a Tobar, más en Panamá al llegar Juega la guitarra, jamás Guitarra, guitarra Dime que dice Cristian Castillo Y mi ahijada Daira La gente de la fiesta el 20 de enero En el parrandero de Nuevo San Juan Saludos, allá estaremos La gente de la fiesta el 20 de enero Me gusta el frío que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta el frío que tiene la montaña Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer ¡Ay! ¡Panamá, tierra del mes! Panamá, tierra del mes Más histórico y más tierno Por la junta de gobierno de 1903 Por el escudo que es Símbolo de mi nación Por la emancipación Del gran Borras Belisario Por eso en cada escenario Te llevo en mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Tarra! ¡Qué bien! ¡Qué belleza! ¡Daira! ¡Daira Moreno! ¡Perejo Aparecio! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ardovan! ¡Alexia Aldoban! ¡Eddy Pérez! ¡Nuestro amigo Cholín! ¡Saludos! ¡Ahí vamos! ¡Domingo! ¡Domingo Ricermen! ¡Gente buena! ¡Qué razón me da de Pastor Ricermen! ¡Por allá anda el hombre! ¡Domingo! ¡Domingo Ricermen! Dice que está como Lili San Mariego Quinceañero Mejor no, mejor no digo Oiga la guitarra bella Pa' yo morirme por ella Oiga la guitarra hermosa Lástima que tenga dueño Yo tengo mucha plata Pa' gastar mentira, mentira No tengo na' Yo tengo mucha plata Pa' gastar mentira, mentira No tengo na' Se logró nuestra conquista Nuestros sueños se alcanzaron Por los hombres que apoyaron La causa independentista Esta acción separatista Tuvo mucho sin sabor Y los nobles forjadores Emprendieron la misión Cuando llegó a Colón El batallón tiradores El batallón tirador Mi vida Yo me voy y me voy mañana Y mañana por la mañana Moreno, si usted me quiere, regáleme su querer Moreno del alma mía, regáleme su querer Regáleme su querer Regáleme su querer En el Jardín Guarajeño Hay una piedra bendita En el Jardín Guarajeño Hay una piedra bendita Que la doña que se sienta Que la doña que se sienta Amanece señorita, sí Que la doña que se sienta Que la doña que se sienta Amanece señorita Amanece señorita, sí La junta formada por La junta formada por Ocho figuras estaba En la que se destacaba El gran Manuel Amador Voy a Arango, Nicanor Y otros próceres igual Que vieron pasar triunfal La bandera ese gran día Por las principales vías Del barrio de Catedral Oiga las cuerdas Oiga las cuerdas La playa estaba despierta La playa estaba despierta El mar besaba tu piel Cantaba con mi guitarra Para ti mi Claribel En la arena escribí tu nombre Con la mano lo borré Para que nadie pisara tu nombre Mi Claribel María José María José ¿Por qué te vas? ¿Por qué no vuelve de nuevo a Panamá? ¿Por qué no vuelve de nuevo a Panamá? A los Estados Unidos viajarás A California es donde llegará Al tiempo viejo Panamá, Tierra de Enzueños Panamá, Tierra de Enzueños Por el mundo codiciada Por el mundo codiciada Y al ver mi bandera izada Me siento más panameño Cuando dibujo de nuevo a Panamá, Tierra de Enzueños Cuando dibujo en mi sueño Mi bandera en el ancón Con sus colores que son Liberal, conservador María Osa de Amador Te llevo en mi corazón ¡Viva Panamá! ¡En su muerte la patria! ¡Oye, en bajo grande el copete de la pintada En la fiesta buena de Alvin Antony y Benito Moreno! ¡Ahí está! ¡Alvin Pérez! ¡Alexia Aldoban! ¡En bajo grande el copete de los pequeños montañeros! ¡Aplóbanse muchachos nuevos! ¡Ey! ¡Ey! Luisito Vargas 20 de junio Mercurio en la García Pacora Cantadero y baile con el tiki Para que quiera tenio ¡Ey! ¡Chéven muchachos! ¡Chéven muchachos! Para que quiera vencer ¡Chéven muchachos! ¡Chéven muchachos! ¡Cantadero y boxillä! ¡H! ¡Chéven muchachos! ¡Sí! ¡H! IS SANTANDERO AND NORTHworld Y faltan días todavía del mes de noviembre Beto Ortega, fumate el hermano 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 otro día